Acompañando, la verdad que hay una agenda cargada de actividad, por suerte, de realidades, de concreciones, de cosas que son viejos anhelos y que por distintas cosas no se podían terminar de concretar. Así que bueno, ayer hicimos, junto a la Gobernadora y personal del Ministerio del Interior de la Nación, algunos anuncios sobre anuncios y ya procesos licitatorios sobre obras en la Margen Sur. Es realmente un proyecto muy ambicioso y una alternativa muy ambiciosa con ya los recursos destinados para hacer un Zoom, infraestructura para tres barrios. Creo que sin duda son esas cosas que te ponen contento de poder avanzar y acompañar porque hay mucho trabajo silencioso que se hace y no se termina de plasmar. Pero creo que lo de ayer, como lo que viene pasando en este último tiempo, de distintas horas que se avanzan, marcan a las claras que el camino es el correcto. Después acompañamos la cena de viejos pobladores, que me parece que también es algo muy fuerte y muy lindo. Ver a nuestros adultos mayores disfrutando mucho de una fiesta en familia, reunido por sus seres queridos y el Estado todo agasajándolos como corresponde, con un buen servicio, con un buen show, más de mil personas y siguió hasta tarde. Así que contento de también acompañar eso y que el Estado empiece a tomar ese rol, que no es sólo estar en estrictamente una discusión netamente política, sino dar respuesta no sólo de gestión sino de acción.